Vemos al ingeniero Hernández, a ver, ¿qué nos cuenta de esa carta? Vémosle ahí, a ver. Entonces no demoran en llamar esos de allá de ese programa, mucho después de las tardes de la ULU. El tal Pablo Riveros, ese que dice que... Ya, ya está. Ese más me la tiene montada. ¿Dinero? Y se las da de cachaco, pues un cachaco chingo. ¿Dinero? ¿Aló? ¿Ingeniero? ¿Aló? ¿Ingeniero? Sí, buenas tardes, oficina de Rodolfo Hernández. ¿En qué les puedo servir? Ingeniero, ¿cómo le va? Antes de preguntarle por política, queríamos saludarlo, Jorge Alfredo Vargas, aquí de Voz Popula. Jorge, querido, de mi alma, de mi corazón, que lo llevo siempre en mis pensamientos. Caramba. Que lo tengo profunda admiración, así como a todo su equipo, y en especial a Pedro Ibero. Que le tengo una alta estima, una profunda admiración, me encantan todas esas cosas, lo del pájaro espino que habla en Posca. ¿Cómo? Posca, 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 Posca. Son Rosierizo, debe ser. Son Rosierizo, ningún pájaro espino. Ah, bueno, es la misma, la finca del señor Mier. Ah, sí, que está muy bien por lo de Bolívar. Ingeniero, ¿cómo le va? Queríamos preguntarle, primero que todo, ¿cómo va la salud, ingeniero? Muy bien, muy bien, José Alfredo. Jorge, Jorge. Mire, usted sabe que yo soy un roble. Un roble. Y el que me lleve la contraria también es un roble y juez. No, no, ingeniero, por favor, más respetamos al aire en radio. No se ha modificado, hola, pasa el tiempo. Perdón, perdón, disculpe. ¿Se modera? Ahí está hablando la mona. Sí, señor, ¿cómo le va? La mona de los ojos del color de San Andrés, del mar de San Andrés. Sí. Que inspiran sosiego, amor, enamoramiento. Ay, ¿cuánto diera yo por tener 50 años menos y casarme? Se va a casar, ingeniero, se va a casar. Sí, decirle. No puede ser, no cometa esa brutalidad. Le pidieron hace cinco años que se casaran, se casan siete años. Al yate que ya te... Venga, la invito para el yate a hacer la despedida de soltera. No, 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 le agradezco. No. Bueno. No me interesa. Señor, siguiendo con el tema de la salud. Sí. Le cuento que me siento como nuevo. Qué bueno. Mire, es que uno a esta edad solo le duelen tres cosas. Tres cosas, ingeniero, ¿cuáles, cuáles cosas? Cabeza, tronco y extremidad. Bueno, ingeniero, casi todo. No, ingeniero, mire, usted entregó una carta un año después de posesión al presidente Petro diciendo por qué no había ganado usted las elecciones. Entonces, ¿es cierto que usted dijo que los politiqueros prefirieron elegir a Petro como presidente porque le tenían miedo a usted? ¿Eso es cierto? Pues claro que sí. Claro que sí, Noé Alfredo. Jorge. Mire, es que mi gobierno iba a ser el gobierno de la O. ¿De la O, cómo así? Sí. Orden, objetividad y omeprazón como un berraco. Además, a ellos les dio miedo, les hizo achí porque sabían que yo iba a ser un presidente que iba a trabajar de cachete. ¿De cachete cómo así? ¿De gorra, de pegado? No, señor, no. ¿Qué dijo? De cachete colorado. A todo el que viniera a huevonearme. No, ya empezó la grosería. No, ya empezó la grosería, de verdad. ¿Y qué? No, no, no. ¿Y qué? Ese problema es mío. ¿Qué dijo? Yo veré cómo hablo o cómo no hablo. ¿Qué dijo? Carepelele. ¿Cómo? Choquete. Oiga, no, respeto. Finca de mierda. No le diga así a Oscar Iván. Pelo de ardilla vieja. No diga eso. No le diga así a la Lorena. ¿Qué? ¿Pelo de ardilla vieja a Lorena? Papá del sato asolviándose. No le diga así a Pedro Vivero nomás. Cuerpo de teletube pensionado. Respeta a Silvia. ¿Qué? ¿Pero qué le pasa? Oiga, respeto, por favor. Cuidado con Santiago. No, 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 no. No le digas a Caminos y Puentes. Ojos de catarata operada. Respeta usted a Oscar Iván y su capa oscura. ¿Sabe qué? Que abra ese gol. Oiga. Hay gente, tal vez los 5 o 18 quím bugs.